Reanuda la discusión por el tema de la ley de las 40 horas, luego de que éste no lograra pasar en las cámaras y que bueno el mismo presidente López Obrador llamara al diálogo entre empresarios, empleados y que se ampliara la discusión sobre este tema que a todas luces pues es beneficioso para los trabajadores pero también que repercutiría de manera considerable sobre todo para las pymes, las pequeñas y medianas empresas ya que elevaría su costo de producción hasta un 20%, bueno el día lunes ya se instaló la primera mesa de discusión para la reforma laboral la cual se espera se lleve a cabo el año entrante, no se puede quejar en los trabajadores mexicanos ya que en este año se logró un incremento al salario mínimo del 20% colocándolo así como el que más creció en los últimos 5 años en toda América Latina y el Caribe, 110% es lo que ha crecido el salario mínimo en nuestro país desde la llegada de la cuarta transformación, de esto Iman nos va a platicar Aron Díaz Aron ¿Cómo estás? Buen día Hola ¿Qué tal Publio? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más Bueno pues hace una semana, el 12 de diciembre debimos de haber sabido, llegado a una conclusión con lo que viene siendo el Parlamento Abierto de la Reforma Laboral este Parlamento que está buscando o discutiendo el tema de la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas y si se acuerdan el presidente López Obrador detuvo a este Parlamento de manera, les dijo, les sugirió que deberían de volver a hacer a la Cámara de Diputados otro llamado a que se dé otra mesa para incluir a más voces de hecho ya se incluyó a la voz del mismo gobierno federal y ya dieron una opinión al respecto de cómo debería darse esta reforma y la verdad es que ahí a mí sí me gusta leer eso que dijeron porque algo que yo dije en mi postura es que sí se debería dar esta reforma laboral pero se debería de hacer gradual por el tema de que hacerla mal podría ocasionar una recesión económica al momento de que nos llevemos entre las patas a las empresas pymes pues algo de manera, no tal vez no literal pero sí con las mismas ideas y distintas palabras es lo que salió a decirle el gobierno federal vamos a analizar ahora la nueva mesa de discusión acerca de esta reforma que es muy justa, es muy necesaria y que se necesita porque México es todavía ese país ahí solitario que mantiene ese desequilibrio entre la familia y el trabajo y ya urge que exista esta reforma nada más hay que ser inteligentes al momento de aplicarla para no hacer las cosas mal es la única invitación que yo hago vamos a ver qué es lo que están diciendo primero lo que dijo vamos a ver lo que están diciendo los dos lados por así decirlo tanto el lado de las empresas, los privados y luego nos vamos a ver qué es lo que se está diciendo del lado de los trabajadores y por último lo que está hablando el gobierno federal inicio con lo que dicen las empresas y luego me pasa a los trabajadores en la primera reunión fue casi como un déjà vu al igual que en el parlamento abierto la iniciativa privada sostuvo sostuvo que de aumentar de uno a dos días el descanso laboral los centros de trabajo tendrían que asumir grandes costos económicos cerca de un 20% esos costos serían contagiados a la población trabajadora y luego a todo el país o sea están hablando, están amenazando, están diciendo que si se da esta reforma y se hace de un solo golpe va a aumentar la inflación porque las empresas van a empezar a aumentar los costos de los productos y de los servicios ya que a ellos se les va a aumentar el costo laboral también los que salieron a hablar fue la Confederación de las Cámaras de Comercio Servicios y Turismo la CONCANACO ellos dijeron que podría resultar en la disminución de la disponibilidad de productos y de servicios al reducir las horas laborales los trabajadores podrían experimentar una disminución de sus ingresos también podrían reducir los ingresos fiscales generados a través de los impuestos las empresas podrían enfrentar costos adicionales al tener que contratar y capacitar a más trabajadores para cubrir las horas reducidas lo que podría reducir sus márgenes de beneficio aquí también va a depender mucho del cómo se haga esta reforma si se hace la reforma pero donde los trabajadores mantengan el salario actual entonces sí sería de facto un aumento del costo laboral en un 20% explico a qué me refiero si por ejemplo actualmente un trabajador está trabajando y cada día gana mil pesos es un ejemplo si trabaja seis días se le paga seis mil pesos semanales pero si ahora con la reforma laboral se dice que se tiene que ganar exactamente lo mismo pero ahora por cinco días en la práctica este trabajador ya no ganaría mil pesos ganaría mil doscientos o sea tendría un aumento su salario de un 20% y ese aumento lo tendría que pagar las empresas y las empresas aquí no van a querer pagar un 20% extra por menor productividad entonces van a tener que ir acompañadas ya sea esta reforma laboral de una gradualidad o sea que vayan bajando poco a poco las horas para que la misma economía o la velocidad del dinero en este caso vaya adaptando a las empresas a una nueva semana laboral eso podría hacerse y eso es lo que se ha venido haciendo en distintos países precisamente para para estar protegiendo a que las empresas no vayan a irse a la quiebra bueno vamos a ver el lado de los trabajadores los diputados y los sindicatos aseguraron que lo más importante son los trabajadores tal como lo dijeron en el parlamento celebrado entre octubre y noviembre incluso lo hicieron con los mismos matices buscar lo mejor para los trabajadores pero sin afectar las fuentes de empleo bueno sin lugar a dudas si se van a afectar las fuentes de empleo simplemente tenemos que hacerlo responsable la diferencia en esta ocasión con este parlamento fue lo que dijo el gobierno federal ya que esto lo dijo Esteban Martínez quien es el titular de la unidad de enlace de la Secretaría de Gobernación con la Cámara de Diputados dijo que la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas requiere de flexibilidad gradualidad y temporalidad para que su implementación sea exitosa palabras muy semejantes a las que yo he venido diciendo pero a mí me tocó todo el hate de las personas que no captaron que yo lo que hacía era incitar a que seamos responsables al momento de hacer una reforma así no es que esté en contra de la reforma también dijo este mismo señor que no podemos de ninguna manera ignorar la tendencia de reducir las jornadas laborales como ya está ocurriendo en otros países desde el gobierno de México haremos todo lo que nos toca seguir promoviendo el diálogo social tripartito seguir impulsando la apertura de foros como este y otros y seguir impulsando de manera responsable de cualquier acción o iniciativa que beneficie a la clase trabajadora en México y también por supuesto la productividad nacional esas fueron sus palabras y la verdad es que tiene razón es simplemente hay que hacerlo hacerlo responsable pero que que si continuemos con la reforma nada más sería la gradualidad o la flexibilidad así que pues bueno así está la situación ya se abrió una segunda mesa vamos a ver qué nace de esta segunda mesa a qué conclusión llegan y más que nada cómo es que quieren hacer la reforma si será con el mismo salario si se va a decir que será salario por día pagado nada más o sea en vez de ganar 6 mil pesos semanales serán 5 mil vamos a estar analizándolo si les gustó el video por favor dejen un like dejen un comentario compartan para que lleguemos a más personas les invito a suscribirse los ven en el siguiente video cuídense mucho bye